Nosotros ya llevamos tres años en este proceso y estamos tratando y seguimos promocionando la educación en el municipio de Cajibío. Esto ha sido satisfactorio porque en realidad aquí en Cajibío la gente está mostrando su interés por estudiar, por capacitarse en las diferentes áreas del conocimiento. Se reúnen estudiantes de los diferentes corregimientos de nuestro municipio y del vecino municipio de Piendamó. En este momento, claro, estamos iniciando ya las matrículas para el año 2022 que corresponde a las siguientes carreras técnicas. Tenemos técnico en sistemas y mantenimiento de computadores. También tenemos técnico en secretariado comercial. Se tiene también técnico en primera infancia, para los cuales son unos costos muy bajos y también se les da a conocer que en este momento no se está cobrando matrícula para el periodo 2022. Estamos ubicados aquí en el barrio Aguacatal, Salida La Coetera, en nuestro municipio de Cajibío. El número 311-331-2346 y el WhatsApp 312-3737-437 para mayor información. Invitarlos a que aprovechen estas oportunidades académicas y que puedan ingresar a cualquier carrera técnica que deseen. Invitar a los jóvenes a partir de noveno, décimo y once y a toda la comunidad en general para que haga parte de estos procesos educativos. Aprender cosas nuevas, capacitarnos de ser competentes para el mercado, porque en ese tiempo se está viendo que está como mucho el tema de la tecnología, entonces es algo que nos está capacitando para ser competitivos. Es una invitación para todos los jóvenes, bachilleres que quieran ser parte de este instituto, a que vengan y se acerquen que hay muchas posibilidades para estudiar, hay buenas formas. Hoy la invitación a todos los jóvenes del municipio de Cajibío y también de Piendamó que estén pasando por grado noveno y también bachiller para que se incluyen a este gran instituto que nos ha brindado la oportunidad de estos días de poder estudiar presencialmente. Las formas de pago en el instituto son muy buenas, nos ayudan también económicamente porque nos podemos pagar mensualmente o nos dan las posibilidades de pago. Nos sirve mucho la tecnología para podernos comunicar con el resto de familias y es muy importante para todo el municipio y el país en general. Son muy importantes para la sociedad ya que estamos en la cuarta era de revolución industrial donde se basa en la parte digital y tecnológica. Tenemos que estar actualizados constantemente y le estamos brindando conocimientos tecnológicos aquí en el Instituto IFPE a toda la sociedad de Cajibío y sus alrededores como Piendamó, el mismo Cajibío, veredas alternas donde se puedan venir a capacitar sobre equipos de cómputo, redes de internet. También toda la parte de revolución industrial que nosotros les podemos brindar aquí en nuestro instituto. Que a partir del siglo XXI todo es digital, todo es tecnológico. Desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos encontramos podemos ver que estamos en un proceso tecnológico. Que si no estamos actualizados no podemos seguir avanzando. Entonces acá por lo menos en nuestro instituto le brindamos conocimientos en todos los aspectos tecnológicos e informáticos que se requieren para poder tener una vía laboral muy estable. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.